Realmente un gusto presentar este prototipo que lo he visto varias veces. Nos reunimos varias veces con los chicos, con el profe también, viendo la iniciativa y el interés de los chicos especialmente y cómo nos están haciendo quedar también porque han estado bien a la provincia, porque han estado en distintas muestras. Y también no solo desde el gobierno incentivarlos en esto, que como digo es de ustedes, es iniciativa propia de ustedes, con la conducción del profe, con la ayuda también de una empresa, con la empresa Ledesma. Yo lo que les digo es que, y les ratifico lo que les dije en la última reunión, es que desde el gobierno de la provincia vamos a poner todo para que este proyecto realmente se consolide. Lo hemos hecho con YouSound, con los chicos que inventaron también esta aplicación y que también como ustedes que están iniciando ese camino, también han sido exitosos y hoy ya están trabajando y pensando en un emprendimiento y con un convenio que firmamos con el gobierno con el área de salud de 3 millones de pesos y con eso arrancaron. Así que quiero ratificarles esto, desde el Ministerio de la Producción, Ministerio de Educación, desde Ciencia y Tecnología y seguramente desde el Ministerio de Salud con todas las áreas que van a actuar interdisciplinariamente, vamos a apoyar esta iniciativa. Así que sigan dando esos pasos que van a contar con todo el apoyo del gobierno provincial porque es lo que necesitamos, poner en valor el ingenio que tienen todos nuestros chicos en la provincia de Bucú y para que realmente hagamos los aportes que estamos haciendo. Así que nada más que felicitarlos, a usted profe, a los chicos y ratificarles este apoyo concreto del gobierno de la provincia. Gracias.